¿Cómo les va? Bienvenidos a Yo de Problemas. Estamos en vivo. Y es difícil ya arrancar con una situación así. ¿Qué es lo peor que le puede hacer un padre a un hijo? ¿Qué es lo peor que le puede hacer una madre a un hijo? Mamá e hijo los están viendo en este momento. Él se llama Ángel, la mamá se llama Valeria. Y hace ya un tiempo que empezó una pregunta cuya respuesta se entiende como una traición. En esa traición o en esos momentos uno empieza a pensar que cuando vos notas las respuestas que estás buscando, te agarra una desesperación. Algo me estás ocultando, me estás mintiendo, algo estás haciendo mal que a mí me inquieta. Me imagino que es lo que debe pensar este hijo. Imagínate que vos le preguntás algo a tu mamá y tu mamá te da una respuesta que no te convence. Que te huele más una mentira que algo concreto. ¿Qué harías vos? Él se siente traicionado, se siente engañado y se siente mal. Y se van a enterar por qué ahora en este mismo momento cuando hablemos con Ángel en este mediodía. Bienvenido. ¿Cómo te va? A ver. Hola. Bueno, sé que debes estar nervioso, debe ser difícil. Digo, ya exponer acá debe ser una decisión tuya también. De decir, necesito visibilizar lo que me pasa. Contanos un poquito y contar a toda la gente lo que te está pasando. Quiero contarte y quiero saber si mi papá está vivo. ¿Cómo si tu viejo está vivo? Claro. Mi mamá se la pasa mintiéndome, excusas todo el tiempo. Y necesito saber que me diga la verdad. No está muerto mi papá. Vos le estás... O sea, vamos a empezar de cero, ¿sí? ¿Qué edad tenés? 19. 19 años. Tranquilo, hermano, estás temblando, papá. Sí, perdón. Que debe ser horrible, digo. Nico, yo no le miento. Un segundo, yo voy a hablar con vos. A ver. Vos le estás pidiendo a tu mamá que te diga si tu papá está vivo o no está vivo. Sí, la verdad. Vos dudás de tu respuesta para saber si tu viejo vive o no vive. ¿Tenés papá o no tenés papá? Sí, tengo papá. ¿Tenés un papá pero no sabes si está vivo o está muerto o no sabes qué pasa con él? A ver, pará. Vamos a conocerla. ¿Cómo andás, Valeria? Bienvenida. A ver. Tienes su papá. A ver, pará. No te aguantás porque la cosa está difícil. Quería presentarte por uno para saludarte. Bienvenida. A ver. Bueno, tal, Nico. Sí. ¿Qué pasa con tu hijo? Digo, ¿se encaprichó con algo que tu respuesta no vale o qué es lo que está pasando? Hace días que lo noto raro. Yo soy su mamá. Tiene Juan su papá. Se crió con amor. Tenés a tu papá pero... Tiene su familia. No, pero necesito mi papá verdadero. Tengo mi papá. Ah, tu papá biológico, ¿no? Claro. Ah, o sea, tu papá es una persona que se hizo cargo vos pero no es tu padre. No. Vos le decís papá. Papá del corazón. Juan es tu pareja. Es papá del corazón, no es el papá biológico. Y es el papá de él. Ah, bueno, para, claro. Tu mamá te dice, es tu papá, es tu papá, pero vos querés saber si tu viejo vive o no vive. ¿Qué pasó con tu papá? O sea, con tu viejo. Eso es lo que querés saber vos. Yo necesito saber eso. Bueno, su papá... A ver, vamos de a poco. Vos le contestás porque digo, no, pero también uno se debe inquietar porque si vos querés saber una verdad. Digo, a vos te pueden pintar un mundo de colores pero si a vos la verdad... Peor es todavía. A vos te pueden pintar un mundo de colores. Te pueden decir, esto va a estar bien, esto va a pasar, va a cambiar o esto va a mejorar. Yo no le mentí a mi hijo. Pero si vos la realidad que estás viviendo es otra y por más que me diga lo que me diga, yo estoy viviendo otra cosa. Digo, yo no le mentí a él. ¿Vos no le mentiste? ¿Ella te mintió o no te mintió? No le mentí a él, no, no, no. ¿Ella te mintió? O sea, para vos te mintió. Excusas todo el tiempo. Cada vez que necesito preguntarle algo me esquiva, se va, desaparece. O sea, claro, vos desde que tenés esta inquietud... Pero, pará, él con sus 19 años. Vos querés una respuesta concreta. Necesito saber. ¿Dónde está? Y ella te dice, vos ya tenés papá, conformate con lo que tenés. Todo está listo, listo. A ver, es que no está muerto. Él sabe, él sabe. No está muerto. Él sabe. El papá de él, el papá del biológico, falleció. No está muerto. En un accidente. El padre murió en un accidente. El padre biológico de él falleció. En un accidente. Es lo que yo tengo entendido. Un accidente. Perdóname, perdóname. Pará. Vamos a relajarnos un poco, arrancamos a 10.000 por hora. O sea, vos venís acá, yo... Alguien dijo, no entiendo, yo tampoco estoy entendiendo. Dime tu hijo y te dice, quiero saber dónde está mi papá. Vos le respondés a tu hijo. Vos ya sabés dónde está tu papá. Tu papá es Juan, mi pareja. No, no es mi papá. Quiero saber dónde está mi papá biológico. Y ahora le respondés, tu papá falleció en un accidente. Nico, hay miles de preguntas que no me responde. O sea, cada vez que te inventa historias. O sea, te dice cosas que no se te esquiva. No, no, no. Él sabe perfectamente que el papá de él falleció. ¿Vos sabés que tu hijo falleció? ¿Y qué estamos hablando? Una persona muerta. ¿Te acordás cuando eras chiquito con Juan, con tu papá? Te sentamos un día, charlamos. Te dije, tu papá falleció en un accidente. Es lo único que yo sé. Y se acabó la historia. Se acabó, sí, no. Porque aparte ya tampoco era... Vos rehiciste tu vida y lo criaste a él. Y con un papá, con todo. Armas una familia otra vez con todo el dolor de lo que implica. Sí, porque yo era muy jovencita. Vos eras muy jovencita. Muy jovencita, así que lo tuve. Y te costó mucho que tuve mamá soltera hasta que armaste una pareja. Claro, sí. ¿Y cómo fue? Bueno, después apareció Juan en mi vida, que es una persona muy buena. Lo crió a él, así que para él es su papá. A ver, un segundo. Vamos a recibir a los especialistas, vamos a saludarlos. Digo, vamos a ver qué pasa. Porque también esto es revolver un poco con una cuchara cosas que ya han pasado y que no sé si están resueltas. Claramente no. Laura, bienvenida. Doctor Carp, bienvenido. Silvia, bienvenida. Bueno, a ver. ¿Papá dónde está? ¿Papá está muerto? No, papá no está muerto. ¿Papá sí está? ¿No está? ¿Qué pasa con la construcción de un chico que está inseguro? Es una respuesta que le da su propia mamá. A ver. Hola, Valeria. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vos decís que el verdadero padre, el padre biológico, digamos, no el verdadero, el biológico, falleció. Sí, falleció. Sí. ¿Cuándo te enteraste que él falleció? No, y cuando él era muy chiquito yo me enteré al poco tiempo que falleció y bueno. Y entonces... Más no sé porque tampoco... Está bien, no importa. En ese momento... No quiero remover el pasado. También vamos a suponer que te creemos. Esperá. Te creemos. Vos te enteraste que falleció, no querés remover mucho. Ok. En ese mismo momento se lo dijiste. ¿Se lo dijiste a tu hijo? Cuando creció y tuvo tres años, cuatro años, cinco años, ¿vos se lo dijiste? Sí, yo hablé con Juan, tu pareja, nos sentábamos y lo charlamos. ¿Con Juan, tu pareja? Sí, 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 con el papá de Ángel. No, no, pero digo, no me importa, Juan, me importa el chico. ¿En qué momento vos que decís que nunca le mentiste, quiero saber, para poder defenderte frente a tu hijo que dice que le mentís? Está como agitada la madre, ¿no? Entonces, ¿a qué edad vos...? Más o menos a los diez años. ¿Vos le dijiste? Más o menos, sí, hace un momento. Ok, Angelito, hola. A vos te dijeron a los diez años, hola, ¿qué tal, mi amor? Este es tu padre del corazón que te adora y tu papá falleció. ¿Eso te dijeron, mi vida? Ok. ¿Y en ese momento vos no le creíste? ¿Desde ese momento vos no le creés que esté muerto, mi amor? ¿Eso te pasa? Ahora tengo dudas, muchas dudas, porque siempre le pregunto. Sí. Y siempre queda todo abierto. No, acá hay una cosa, o sea, quizá en ese momento él recibió esa información, pero no la cuestionaba. Ahora con sus diecinueve años dice... ¿Qué es lo que está...? ¿Eso te pasa ahora? Entendemos un poco más. ¿Qué es lo que te dice de ley? Porque, ¿sabés qué? Porque respeté siempre a mi mamá. Perdón, pero me extraña. ¿Cómo lo vas a poner en ridículo? No, 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 pero, perdón, perdón. Usted dice mamá es igual a ley. Bueno, ponga que tomamos ese concepto, está buenísimo, está bárbaro. Usted dice que siempre sobre la ley hay interpretaciones. Lo que él está interpretando ahora lo está cuestionando. Perdón. Lo que le dice la madre, no sabemos si es cierto o no es cierto, pero él lo toma como una traición. Perdón, perdón, perdón. Toda ley tiene su excepción. Bueno, por eso es bien. Mamá, es todo bien. Todo bien. Mamá, todo bien. A ver, Laura, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Yo lo que creo es que, Ángel, vas a ir hasta cuando tengas la verdad. O sea, lo que tenés que entender acá, Valeria, es que tu hijo no se va a frenar hasta no saber la verdad. Y si vos estás tan nerviosa, yo no puedo creerte. No, la verdad, no, no, porque la verdad es que el papá de él falleció. El tema es que el papá de él falleció. Revolver el pasado, hijo. Por doloroso que sea, Valeria, Valeria, me escuchás, por doloroso que sea, vos sabés dónde está la tumba de esa persona. A mí me llegó la información, él falleció y bueno, yo no sé por eso. No importa, tiene que haber un tío, una tía, un familiar. Pero yo no sé por qué él entra en la duda. No hay persona, no desaparece en el aire. No tiene que dudar de mí, yo nunca le mentiría. Pero qué, un delincuente. No, 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 no. Pará, pará un segundo, pará. Eso mismo que te va a... Pará, un segundo, Silvia. Nosotros no te creemos. A ver, a ver, a ver, vamos en orden. Vamos en orden. Porque esto va a generar un montón de preguntas. Pero así como las está evadiendo ustedes y esto genera un montón de cosas, imagínense lo que debe sentir el hijo. Digo, ¿por qué no debe pensar un montón de cosas? ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Se fumó? Digo, ¿qué pasó con él? ¿Qué se sabe? No, la verdad que el cuerpo no apareció. No apareció. No apareció. Entonces, por eso no... Yo tampoco le puedo decir... A él lo único que le puedo decir es que papá falleció, que es lo que me llegó a mí. Bueno, no hay tú. Es que hay que acertar lo que vos le contás. O sea, no hay un cuerpo de edades. Pero pará, esto es la verdad. O sea, decirle a tu hijo, mirá, papá murió, esa es tu verdad. Esa es mi verdad. Digo, uno puede llegar a pensar, digo, ¿cómo puede llegar a dudar tanto de una mamá? Y por ejemplo, estamos tocando un tema delicado. Acá no estamos debatiendo, pero naranja, chico, ¿qué te gusta? ¿Jugo de pera o juego de manzana? ¿Papá está o papá no está? Digo, porque si llegás a mentir con algo así, y cortame todo, perdón, ¿no? Y te lo voy a aclarar de verdad. Si de algo te puede servir estar acá en vivo en este programa, es también para escucharte. Para muchos les sirve como una terapia, es decir, me escucho sobre lo que digo, porque a veces solamente actúo. Si de algo te puede servir lo que está pasando acá, es justamente para poder mirar una vez más a tu hijo. O a toda la gente, a los que te conocen a vos, y pensar y preguntarte, lo que estoy haciendo con mi hijo, ¿está bien o está mal? ¿Hasta cuándo puedo sostener una mentira si llega a ser mentira, no? ¿Hasta cuándo puedo generar una confusión a un chico que, como le preguntaba Silvia recién, a los 10 años te dijeron, papá murió en un accidente, y vos desde ahí no lo creías o no lo podés creer, y seguís como en un cimiento flojo. Porque como decir, loco, quiero una respuesta concreta, qué pasó, cómo fue, dónde fue, dónde está, lo quiero ver, quiero rezar, lo extraño. Siempre lo hablamos. Cada vez tenés más preguntas que te complican para avanzar en la vida. Es que necesito, santo, cerrar. A ver, déjame ver esto. Necesitá cerrar una etapa, a ver. Déjame ver esto, a ver. Estaba en el sillón, viendo televisión. ¿Qué pasa, hijo? Todo el tiempo, como diciendo, necesito saber a papá. No, no, no necesito saber dos pruebas. ¿Pruebas de qué? No, no, no. ¿Pruebas de qué? Ya te contés. Papá, ya está, ya está. Más, necesito pruebas. ¿Dónde está en el lado de papá? Se pone. ¿Dónde está? No está, no hay. ¿Dónde está? No está. Más. Les voy a decir algo, y no sé si a ver si Silvia si ves lo mismo. ¿Saben qué veo en Ángel? Le pregunté, ¿cuántos años tenés? Me dijo 19. Para mí, sigue siendo ese nenito de 10, pero hoy con la posibilidad de poder preguntar y decir, y de poder hablar. O sea, este chico que están viendo acá, desde los 10 años tiene una traba, que es una respuesta. Es lo que yo veo o presento. Sí, es un niño hablando en este cuerpo. Es un niño hablando en ese cuerpo, de 19 años, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Pero no por decir eso, es un inmaduro, todo lo contrario, él solo traba. Y ¿sabés qué terrible, Nico? Que la mamá no puede ver esto que nosotros sí pudimos ver, porque ella lo único que quiere es defenderse, pobrecita. Así que amo este programa, hoy especialmente, bendito sea este programa, porque seguramente te vamos a ayudar, querido. Ojalá, porque a veces también por no asumir o querer decir una verdad, uno termina generando una mentira y a veces hasta un trauma, digo en un chico, ¿no? Y uno puede hablar un montón de veces, ¿eh? En momentos donde no hay que hablar. O uno puede decir cosas que en realidad no hay que decir. O uno puede también callar cuando en realidad lo que tiene que hacer es hablar. Y a veces quizás los tiempos están cambiados. Esto es lo que está pasando. Hay un chico que se llama Ángel, que tiene 19 años, que le está preguntando a su mamá, en todo momento, a toda hora, en todo lugar, ¿dónde está mi viejo? ¿Dónde está mi papá? Quiero saber de él. Hablame de él. Quiero un recuerdo, algo. No lo pude conocer. Piensa cada uno en su papá un ratito. Piensa cada uno en su lugar y piensa si no lo tuviera, si no lo tuviese, si no estaría con él. ¿Cómo reaccionaría? ¿Hasta qué punto llegás vos para conseguir una verdad tan grosa, tan pesada como esto? Y si pensás que la única persona en el mundo que vos amás, que nada, es sangre de tu sangre, de tu vieja, tu mamá, el ser más querido que tenés en la vida, te está mintiendo. ¿Qué te queda? Digo, parado sobre qué estás. Porque si acá hay una mamá, que acá, con tres preguntas que le hicimos, ella sigue sosteniendo lo mismo, vos podés tener una verdad que diga, tu papá murió, tu papá tuvo un accidente. Pero si preguntás, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Tu papá murió, tu papá tuvo un accidente. Es la única frase que tiene Armada, casi como un bloque de concreto. Bueno, se hace un poco más complejo. Este chico hoy viene a buscar la verdad acá en el programa y obviamente vamos a hacer lo imposible para poder ayudarlo. Sea lo que sea, ¿no? Sea lo que sea, porque ya es todo un equipo de producción que se está moviendo con esta situación. Y esta mamá también viene a defender una verdad. Ahora, yo te voy a decir algo a vos, Ángel, y sinceramente. Porque esto de revolver el pasado, como dice tu mamá, va a tener las consecuencias que no sé si estás preparado para tenerlas. Pero yo te veo los ojos llenos de lágrimas porque obviamente hay que crear respuestas. Pero ¿qué hay si lo que te dice tu vieja es verdad? Si lo que te dice tu mamá es verdad y es cierto. ¿Qué hay si la historia que te contaron es la historia que es y vos no la querés creer? Porque esto también pasa, ¿no? En un duelo, que para vos es un duelo de mucho tiempo, que no lo querés creer. Ojo, ¿eh? Porque ¿estás dispuesto a hacerlo? Sí. Sí. A pelear. Él va por todo. Bien, estamos en vivo acá en el show del problema. Por un lado está Ángel, por otro lado está Valeria. Ustedes pueden mirar desde el lugar que quieran, lo que está pasando, desde la perspectiva que quieran. Yo les voy a aclarar algo. No hay más cortes. De acá hasta que termine el programa no hacemos más pausas, no hacemos más interrupciones. Sé que a veces algunos me he hecho la tanda, es un poco larga. Tomamos una decisión. Tiene que ver con una cuestión de poder presentarles esta historia de esta manera concreta. Así que a todos los que se están enganchando ahora, a todos los que vienen ya desde el principio, les digo que no hacemos más interrupciones y les agradezco como siempre que estén todos los días con nosotros acá tratando de buscar también una solución. Todo sobre tu papá, todo sobre mi padre, todo sobre la verdad. Vamos a conocer a alguien que es muy importante en esta historia, en esta construcción y me parece que es fundamental. ¿Qué ha hecho de papá? O es tu papá, o se siente tu papá, o es quien te lo ha presentado también tu mamá. Se llama Juan, es el marido de Valeria, el hombre con el que han decidido formar esta familia. Y uno puede pensar un montón de situaciones. ¿Cuál es la decisión? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo te va, Juan? Buen día. ¿Te pasa algo? ¿Estás riéndote de la situación? ¿O qué pasa? No, nada. Me siento shockeado. ¿Es raro estar acá? Sí, es raro. ¿Por qué sentís que es raro estar acá? Y porque por Angelito, ¿viste? ¿Te parece ridículo lo que estás preguntando? No, no, yo siempre lo apoyé. ¿Siempre lo apoyaste? Sí, sí, me duele cómo está pasando estas últimas semanas. Está muy... ¿Está raro? Está raro, sí, discute mucho con la mamá. Yo siempre lo apoyé. ¿Vos, si yo te pregunto, digo, vos sos el papá de Ángel? No, yo soy el... Él es el papá de Ángel. El padrastro de... Bueno, pero... Él es mi hijo, sí, yo siempre... ¿Vos lo sentís como hijo? Sí, sí, sí. Lo crió, él lo crió. O sea, ¿él lo crió? ¿Vos tenés un hijo? Me decís Ángel. Sí, Ángel, sí, sí. ¿Y qué es Ángel? Yo le de los dos años... Cuéntame, ¿cómo es él? A ver, ¿cómo es él? Él es un chico divertido, muy cariñoso. Es un espectáculo, Angelito. Yo lo quiero demasiado. No sé por qué está en este momento así. ¿Vos creés que su mamá sería... Digo, en algún lugar sería incapaz de mentirlo? ¿Serías capaz de poder mentirle a él o no? Yo la conozco a él desde que tenía dos años. Yo me vengo de la provincia, ¿viste? ¿La venís en el interior? Claro, de Saladillo vengo. Mirá qué lindo. Me mudé al barrio y bueno, la veía ella solita. O sea, digo, perdón, ¿no? Sí. De estos ya 17 años que han pasado, la figura paterna sos vos. Vos sos el papá. Claro, yo soy el papá. O sea, vos le has puesto los límites, acá sigue, acá no, guarda con esto. ¿Quién le da los consejos de papá? ¿Vos? ¿Quién lo abraza como un papá? El día del padre, lo saludás a él. Yo lo discuto. Lo querés mucho a él, ¿no? Pero pará, vamos a empezar por algo lindo también. Lo querés mucho, Juan. ¿Qué ha sido en tu vida, Juan? Mi papá. Mi papá. Es un tipo que siempre ha estado con vos. Sí. Yo no lo discuto. Yo lo quiero. Pero necesito saber la verdad. Es lo único que pido. Que ni siquiera él te dice. A ver, déjame ver esto. A ver qué tenemos acá. 87. ¿Estás como llamando por teléfono, buscando números? Hola. Hola, sí. ¿Miguel Ángel Vergara? Nada equivocado. Ah, bueno. Disculpe. ¿Ese es tu papá? Esa es la persona que estabas buscando hace ya un tiempo. Y estás decidido a hacerlo. Digo, llamar por teléfono a buscarlo, a hacer y pensar en él. Sí. Totalmente. Hola, buenos días. ¿Encuentra a mi Ángel Vergara? Bueno, muchas gracias, eh. Ángel. Digo, esta situación debe ser muy angustiante, ¿no? Debe ser horrible. Debe ser muy fea. ¿Cómo te imaginas a tu viejo? ¿Cómo lo imaginas a él? Si estuviste acá o si en algún momento, no sé, algún recuerdo en vos se despierta de muy chiquitito. No lo creo, pero es difícil. ¿Cómo te imaginas que hubiese sido tu viejo? O parecido a vos, del mismo carácter. Sí. ¿Qué te imaginas de lo que pudo haber sido él? Una persona alegre, grande, contenta. Una persona alegre, contenta. Quiero conocerlo. Es increíble, debe ser muy rara la sensación y me encantaría que todos también entiendan, o yo también personalmente lo estoy tratando de entender, lo que es extrañar a alguien que no conoces. Extrañar a alguien que nunca conociste. Extrañar a alguien que no sabés si vas a conocer. Porque sé que me miente. No, no te miento, hijo, no te miento. Pero a ver, un segundo. El papá de él falleció, cuando él era chiquito, falleció. Yo lo escuché y ya lo entendí, pero ¿qué es lo que...? ¿Por qué él siente...? Falleció en un accidente en el Delta, así que el cuerpo no se encontró. Así que más de eso, yo no te puedo decir, hijo. ¿Me escuchás? Ya lo hablamos. ¿Me escuchás? Porque eso que le estás diciendo a él, es algo que nos dijiste a todos. Sí, pero yo no sé por qué él tiene eso en la cabeza. Bueno, eso es lo que queremos averiguar nosotros, corazón. ¿Qué pasa? Pero algo oculta. ¿Qué pasa? Algo me oculta. No, no, no oculto nada. Capaz que... Nunca te mentí. Capaz que es chorro. No sé, no me lo quiere decir. Porque sí que lo oculta. Capaz que tu viejo es chorro, decís vos. Es una realidad. Me está mintiendo. No, no le estoy mintiendo. A ver, para un segundo. A ver, Silvia. Sí, yo quería decirte, Valeria, algo que no escuchaste antes. Nosotros tampoco te creemos. Ok. Esto, lejos de ser un ataque, es un... Para, loco, ¿por qué no me cree nadie? Si yo estoy diciendo la verdad, nadie me cree. Sí, pero a mí me interesa... ¿Me permitís? Sí, que me crea... Sí, mi amor, bueno. Yo no le voy a mentir a él. Me cago en vos, se llama eso. Escúchame, linda. No, lo que pasa... Escúchame, linda. No sé si vos... Yo lo que te estoy diciendo, te estoy dando una información. Te estoy dando una información. Perdón, te estoy dando una información. Te estoy dando una información. No te creemos. Quiere decir que hay una fisura en tu discurso. Será su problema. No se cree. Será su problema que lo creyó a mi hijo o no le voy a mentir. No, pero espera. ¿Sabés qué pasa? Perdón. Yo entiendo que vos podés decir, mi hijo tiene un problema o será el problema de mi hijo que no me crea. Es que es feo no creer que la persona que más querés te está diciendo la verdad. A ver, Laura, ¿cómo va mamá? A ver. Voy a anotar la frase. Bueno, si tanto saben por qué creen que yo voy a mentir o le voy a mentir a él. Valeria, Valeria, escúchate. Yo a mi hijo no le voy a mentir. ¿La anotaste la frase? Yo a mi hijo no le voy a mentir. No le voy a mentir. Te creo. No le mentir. Te creo. Te creo. Ya está. Yo a mi hijo no le voy a mentir. El problema es que no te crees tu hijo. Yo te creo. Por eso, pero yo no sé qué le pasa a él, qué le pasó. Pero evidentemente hay sentimientos, porque hay sentimientos, porque hay angustia, porque a lo mejor alguien le dijo algo, porque la vida se revela y la verdad se revela, aunque vos la quieras tapar con todo lo que la quieras tapar. Esa es que yo no sé. ¿Y por qué es el tema de identidad? Lo que pasa es que el papá falleció y bueno, yo... Pará, ya entendimos. Pará, pará, porque si no parece un cassette, yo entiendo. Ya entendimos que el papá falleció, digo, en tu versión. Pero esperá. Bueno, no le voy a mentir a él. Para un segundo, por favor, Valeria. Para un segundo. Él dejó sus estudios, sus actividades, que están cerrados, deprimidos. No estoy mal. A ver, a ver, chicos. ¿Quién te metió esa idea a la cabeza? Para un segundo, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. ¿Para qué revolver? Siempre lo vimos. Fuimos a terapia, cuando era chiquito le contamos la verdad con el papá, con Juan. Es difícil poner una pausa, pero escúchame, yo entiendo, entiendo. Si vos te da, que salimos adelante y ahora otra vez con lo mismo. ¿Me escuchás? ¿Escuchás? No, es imposible. No puedo hablar. ¿Me escuchás? Bien, tranquila, tranquila, corazón. Estás acá para que hablemos, pero vamos respetándonos, porque si no es muy difícil. Todo lo que vos decís que hiciste, lo entendemos, lo comprendemos. No alcanza. Acá está tu hijo, porque no le alcanza. Pero quizás, un segundo, Carp, la metodología que estás utilizando no es la mejor. La terapia que hiciste quizás no fue la que resultó. Entonces digo, si tu hijo hoy tiene esta necesidad de preguntarte, o llamar, digo, lo vimos recién llamando por teléfono, buscando el nombre de su viejo. Sí, no sé quién. El nombre, bueno, pero el nombre de su papá. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué hiciste? Bueno, ahí está, ¿por qué lo haces? Porque tengo dudas. ¿Por qué tenés dudas? ¿De qué? ¿Por qué tenés dudas? Está vivo. A ver, estas dudas surgen por estas cosas. A ver, déjame ver, ¿no? Tu papá te quiere conocer. ¿Quieres una hoja, eso? A ver. Tu papá te quiere conocer. Acá, ¿cómo? Acá cambia todo, chicos, pará. Acá, ¿a vos te llega esto, a vos? Perdón, ¿es esto que tenés acá? Sí. Permiso. Sí, sí, sí. ¿Quién está en la foto? No veo. ¿Qué es? Mi papá y yo. Perdón, ¿no? Perdón, ¿este es su papá? ¿Este es él? ¿Lo reconoces? Ahora lo voy a mostrar en detalle para que lo vean ustedes. Sí, es Miguel. ¿Y este es tu hijo? ¿Acá es Ángel? Sí, sí, Ángelito, sí, mi hijo, sí. ¿Esto se lo pusiste vos en la casa? ¿Tu papá te quiere conocer? No, yo lo sé, no sé, no sé nada. ¿Esto se lo pusiste vos? No, no. No, no se lo pusiste vos. Eh, perdón, ¿no? Acá lo van a ver gigante, y se lo voy a acercar a los especialistas para que lo vean. Digo, escrito de puña y letra, y que a vos te llegue una carta que diga, tu papá te quiere conocer. Acá está, acá lo están viendo, yo lo tengo en la mano. Te da un poco de escalofríos porque es horrible, ¿no? Ah, piel de gallina. Te da piel de gallina. Claro, o sea, vos te llevas un mensaje en la vida que te cambia la cabeza. Y te dice, tu papá te quiere conocer. Y vos decís, ¿quién juega conmigo? Mi mamá, que hay un fantasma, acá cómo es la historia. Ahora entendemos, no, pará, ahora entendemos todo, chicos. Esto fue lo que a vos te partió la cabeza de decir, claro, ¿dónde está mi viejo? O sea, tu papá te quiere conocer. Güey, que estás haciendo la broma más pesada del mundo, te estás jodiendo. O vos sabés algo y nosotros no sabemos nada. Perdón, se lo voy a acercar a los especialistas para que lo vean, porque es horrible esto. Es horrible o es esperanzador también, porque vos decís, Che, y si a mí me metieron un blef, me contaron una historia que no es, o algo así, o es y es incompleta. Digo, la están viendo ustedes. La historia que están viendo en este momento, una hoja que te cambia la cabeza, te cambia la hoja de ruta de tu vida, te cambia absolutamente todo. Y tus ganas también de arrancar todos los días. Porque vos hasta hace un momento pensabas que tu viejo estaba muerto, y vos no sabés si está muerto o no. Te quiere conocer. Y esto fue hace poco, te agarró. No es algo que fue hace 500 años, no, no es algo que conservás vos. No es una carta que le escribió a tu papá, a tu mamá hace 17 años. No, es ahora. Esto es ahora. ¿Y qué explicación le damos? A ver. Diego, vamos a buscar una explicación. ¿Qué explicación le damos? Pero el papá falleció de él. Pará, pará. El papá, él falleció. Para mí falleció, para mí está muerto. Mirá, mirá, yo te voy a decir algo, Valeria. Pero ¿qué pasó? A ver, vamos a entender algo, vamos a entender algo, vamos a entender algo. Vos te separaste de él, vos dejaste de verlo a él, quizás se fue, los abandonó, y vos dejaste de ver y después te enteraste que tuvo un accidente. Explicame un poco más la historia, porque si solamente yo te digo buen día y vos me repetís, el papá falleció, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, corazón. El papá falleció, para mí está muerto. A ver, pará, pará. ¿Por qué? Acá acabas de decir, para mí está muerto. Para mí está muerto. Ok. ¿Qué pasó de acá hasta que tu hijo recibe esto? A ver. Primero que el papá de él es una basura. Es una basura. Ah. Pará, pará. ¡No sé qué! Pará, pará. Pará, pará. Pará en un segundo. ¿Es una basura o era una basura? No sé. El papá de él... Fue, era, es... Mirá, Nico, el papá de él, para mí, falleció. O sea, para vos está muerto. Falleció y está muerto. ¿Sí? Ah. Fue una basura. Ok. Ah. Yo la pasé muy mal, muy mal con él, porque yo era muy joven, jovencita. Trabajaba, quedé embarazada con Miguel, de Miguel, ¿no? Y bueno, al poco tiempo, desapareció. A ver, relajate un poco. Desapareció, se fue, me dejó sola. ¿Te dejó sola? Sí, era una basura. Él se borró. Lo peor, lo peor, Nico. Lo peor que vencí. O sea, te dejó sola, te soltó la mano con un hijo en los brazos. Una basura, una basura de personas. Y digo, este es el recuerdo que puede haber quedado, este es él. Miguel, sí. Miguel. Miguel con el N, sí. Bueno, una basura, lo que te podés imaginar. O sea, un tipo que a vos te dejó. Me dejó sola. ¿Vos preferiste pensar que él estaba muerto o verdaderamente tuvo un accidente y sobre eso construiste vos una verdad? Porque, pará. Una cosa es que uno piense. Que, digo, a veces Silvia lo dice, ¿no? Para vos esta persona murió. No, no mentí. Falleció, para mí falleció. Para mí está muerto, ¿no? Para mí está muerto. Para mí está muerto. Para mí está muerto. Vos no sabés si está muerto o no. Para mí está muerto. Para mí murió. Para mí murió. Para mí murió. O sea, le estás diciendo a tu hijo que está vivo, entonces. Tu viejo está vivo. Pero él te abandonó. O posiblemente está vivo. No se abandonó. O sea, ellos te mintieron. No se abandonó. Te están confirmando que te mintieron. Es una mentira. Una basura, una basura. Yo cuando la conocí a Valeria, también me dijo que estaba... Que estaba muerto. Estaba muerto, sí. O sea, vos también te dijeron exactamente lo mismo. Sí, me dijo lo mismo ella. ¿Qué es el tipo? Estás shockeado él, a ver. Sí, es que es el tipo. Mamá, me mentiste. No, hijo. Me mentiste. ¿Cuánto tiempo? Te mentí, te mentí, pero por tu bien, en realidad. Ah, mirá qué bien. Te mentí por tu bien. O sea, hoy me lo decías decir. Porque te quiere. Porque te quiero. Claro. Pero cuando te preguntaba, ¿por qué no me lo decías? No entiendo. Está muerto. ¿Cómo está muerto? ¿Por qué es una basura? No, no, no. ¿Para qué querés su papá? ¿Para qué? ¿Para qué querés su papá? A ver, un segundo. Tenés su papá. Acá está Juan. Juan es el papá. Valeria, un segundo. A ver, Carpín. A ver, Carpín. A ver, a tu mamá tenés que... Pero es una diosa. Ponete en mi lugar. ¿Pero qué? Tenés lo mismo, te abandonó. Ponete en mi lugar. Ya estás, una basura, tu viejo. No, no es así. Está muerto. El papá te abandonó. Entendéme. A ver, a ver. Hijo, tu papá te abandonó. Hijo, soy yo tu papá ahora. Nico, no merece que... Tu papá biológico. No merece llamarse padre. No merece llamarse padre. Silencio, por favor. Pará un segundo. Pará un segundo. El papá biológico lo abandonó. Mariana. Mariana. Valeria, Valeria. Perdón, ¿me escuchás? Es el papá. ¿Me escuchás? Él es el verdadero papá porque lo crió. ¿Pero me escuchás? Sí. Cuando les digo paren de hablar, paren de hablar, chicos. Si no, a veces empezar a cortar micrófono es imposible. A vos te digo pará y seguís, pla, pla, pla. El Cap también salta lo mismo. Él salta lo mismo. Yo entiendo que esto genera un montón de tensión. Pero aflojen un poco. Si no, es imposible. Digo, vos le estás confesando a tu hijo que le mentiste en la cara. Bueno, le mentí, le mentí. Para vos estaba muerto, pero no está muerto. Sí. Primero que le mentí porque en realidad fue lo mejor. Fue lo mejor para vos borrarlo. Chao, hacer así, en esta foto, en esta imagen, chao, borrarlo de tu vida. Chao, listo. Decime, Nico, ¿qué le puedo decir si el padre se fue, se borró, me abandonó? Laura, a ver, Laurita, a ver, Laura. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué le decís? Le decís que se fue y se borró. Porque si no, pagaste una terapia en vano. Porque la que tenés que ir a terapia sos vos. No, pero él se crió en una familia. Él tiene su familia con su papá y su mamá. No, sea cual sea la verdad, es un chorro, los abandonó. Lo que sea, la verdad, lo único que hay que decir es la verdad. Palabra de madre, como te salga, pero la verdad. ¿Cómo vas a decir que murió y que el Delta, que no sé, que nunca apareció el cuerpo? Una locura, una locura. Además, tenés que mentir sobre mentiras. Porque generaste una pequeña mentira y sobre esa pequeña mentira tenés que agrandar. ¿Y si se la creyó? Con el paso de los años, claro, hasta se la creyó. Fue lo mejor, fue lo mejor que hizo. Pero para mí. Sí, porque él se crió con un papá y... Vos también creíste lo mismo. O sea, hoy también te estás enterando que él supuestamente no murió. ¿Qué le ocurre? A ver, Silvia, ¿cómo es esto? Lo alarmante es que esto no es una excepción. Esta idea fija de una madre de creer que está haciendo lo mejor, de las 100 mujeres por semana que yo veo, 90 actúan así. Bueno, espera. En mayor o menor escala. Pon una pausa que hago un paréntesis. Vení, Ángel, vení para acá. Ponete en esta fotografía. Subite acá arriba. Este pibe que tiene 19 años, hoy está parado sobre una historia que para él recién empieza hoy. ¿Con qué derecho? O sea, a vos te mintieron toda la vida y ahora que te diga tu papá te quiere ver. ¿Qué estás pensando? Contame. ¿Qué pensás cuando ves esta foto, te parás en ese mismo momento? Que claramente no lo recordás. A vos te contaron un cuento, una historia que todos creíamos que era así. O sea, es, che, pobre pibe, piensa que el padre está vivo cuando está muerto. Ahora nos entendemos que quizás esté muerto, quizás esté vivo. Te están jugando con algo que es horrible, que es un sentimiento que vos no tenés por qué saber. Digo, si tu mamá sufrió o no sufrió o vivió. Vos también tenés tu derecho, tu oportunidad de haberlo conocido o conocerlo. No lo sabemos. ¿Qué sentís ahora con esto? Tu papá te quiere conocer. Estás solo ahí, Ángel. ¿Qué sentís ahí en esa foto, en esa imagen? ¿Qué te pasa por la cabeza? Digo, si yo te muestro esta foto, te muestro esta imagen, vemos estas cosas. A ver si lo podemos mostrar desde acá. ¿Qué te pasa cuando te ves así? Mirá, ahí estás. Digo, con esa cara de un pedido de 19 años que debería estar pensando, no sé, che, este viernes voy a un boliche, este viernes hago con mis amigos, este viernes, no sé, digo, tengo que laburar, tengo que ir a la facultad. Ángel, Ángel, hijo, mira. Un segundo. No, un segundo. Un segundo, pará, pará, pará. Cortá el micrófono, cortá el micrófono, cortá el micrófono. Ahí está tu papá. Listo, te corté el micrófono. Por favor. No, no, listo, porque si no es inmanejable. Te lo pido bien, Valeria, porque quiero tener una relación con vos, pero es imposible. Dejame un segundo para tu hijo. Dejame que tu hijo elija su momento. Tenés el micrófono cerrado. ¿Qué sentís, Ángel? Yo a Juan lo quiero como un padre. Lo quiero, lo amo. Pero lo que me hizo no tiene... No, mamá, me mentiste. Abrí el micrófono, ahora sí. ¿Cómo? Me mentiste. Nosotros somos tu familia, ahí está tu papá. Juan te crió. Lo amo. Juan te crió, él es tu papá. Pero necesitaba de mi papá. Es una basura, nos abandonó. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? ¿Pero cuánto tiempo pasó? ¿Qué es lo que querés saber? Pero no entiendo por qué nunca me lo contaste. ¿Qué te agarró ahora, hijo? ¿Por qué no me contaste de raíz? Esto le agarró ahora, nena. Esto le agarró ahora. Tenés que cambiar la actitud. Hasta ahora te venía saliendo bien esa mentira inmunda. Ahora tenés que cambiar la actitud. ¿Por qué esto vino por abajo de la puerta? Vos tenés que agarrarlo y decirle, hijo, perdoname. Esto es una locura, querida. No podés seguir sosteniendo una mierda como esta. Por favor. La mierda. Miren, la mierda es el padre que lo abandonó. La mierda es el padre que lo abandonó. Perdón, perdón. ¿Se están entendiendo? La basura es el padre que lo abandonó. A ver, a ver. Chicos, por favor, les pido. A ver. Yo sé que esto va a generar un montón de enojo. Y les pido a ustedes, sobre todo, encarecidamente, ¿saben cómo es el manejo de este programa? Digo, vamos de a poco y relajemos un cambio. Si vos sentís que cometiste un error... Sí, pero la señora me cuestiona a mí, no cuestiona a él. ¿Me dejás que termine? Sí. Empecé a aceptarlo. Digo, ellos están acá para ver lo que está pasando en la situación. Si te jode también, guardemos un poco de silencio. Si no, es imposible. El que está viviendo la historia hoy es tu hijo. Si vos creés que hiciste lo mejor, hoy tu hijo no lo siente de esa manera. Quiero que comprendas eso. Mirá, las redes sociales. Todo sobre mi padre, ese de PC, el hashtag, no le creo nada a la madre, oculta algo. Hay que escuchar las dos campanas, dice Daniel. El chico no tiene la culpa del problema de los grandes. Todo mal. Claro, es como que tu hijo absorbe una historia que no es así. Valeria es una cara dura y no quiere responderle a su hijo. Madre mentirosa, te están diciendo acá. Valeria mentirosa, decirle a tu hijo la verdad. Si le tenés bronca al padre de chico, ello arreglarlo vos con su padre. Bueno, acá está. Muchos estarán pensando esto, ¿no? Digo, muchos estarán pensando esta situación. Que la madre le responda con la verdad. ¿Cómo? Él fue criado con amor. Sí, pero él es feliz. Esa es la verdad. Tu infancia feliz. Tengo dolor hoy. Tenés tu papá. ¿Tenés qué? Tengo dolor. Tenés dolor. Estoy mal. Siento que gustás algo más. ¿Pero qué es lo que querés saber, hijo? Ya está. Me mentiste. Está bien, te mentí. ¿Pero por qué? Porque tu papá, biológico, fue una basura. Porque te abandonó. Me abandonó, pero peor a vos, te abandonó. No, pero la mierda. No lo siento. Yo me muero. Ubicate ya. Ubicate ya, por favor. Está bien, te mentí. Porque no es una mentira, ¿qué más? O sea, bueno, está bien, te mentí. ¿Sabés qué pasa? Eh, que estés acá. Sí, pero es fácil cuestionarme ahí, sí. A ver, no, listo. Vamos a una cosa. Digo, si no los retiro del programa y sigan en la misma situación, vos mintiéndole a tu hijo, vos también haciendo de padre cuando no sos el padre, o creés que sos el padre, tu hijo echó pelota. ¿Querés ser igual? Él es el padre porque lo crió, ¿no es? Bueno, ¿querés ser igual? Tampoco, si no, no es. A ver, bueno, no, bueno, pero... Él lo crió. Padre es quien cría, ¿no? Quien lo cría, quien le da amor. Bueno, y madre también es quien dice la verdad. En el colegio. Bueno, habla del país, Valeria. Ya, no, no, no. La vamos a escuchar. Valeria, te escuchamos. Te escuchamos, dale. Totalmente. Decí todo lo que quieras decir. Padre es quien cría. Ah, mirá. Párenos un segundo, a ver. Él tiene su papá biológico, pero ¿quién es el padre realmente? Sí, Juan. Listo. Juan. Perdón, párenos un segundo, a ver, ¿qué más querés decir? Bueno, que él fue criado con amor. Bien. Él tiene sus estudios, él tiene que seguir estudiando. ¿Le mentiste a tu hijo? Mentí, pero fue lo mejor que hice. ¿Le mentiste a tu hijo? O sea, está bien mentirle a un hijo. Sí, está bien, le mentí. Entonces, reconozco, le mentí. Bien, él reconoció algo. Pero él tiene que darse cuenta que lo que yo hice, lo hice por el bien de él. Porque imagínate, tu papá te abandona. Ok, seguís hablando. Es una basura. Es más basura él que yo. Yo tengo ganas de abandonarte. Viste que recién dijimos que te queríamos sacar del programa, no podemos. Pero yo tengo ganas de abandonarte. Creo que la persona que está con vos diez minutos te quiere abandonar, querida. No sé, acá está Juan, que hace años que está conmigo. Mirá, Dios mío. Pregúntale a Juan. Vamos a conocer a alguien que me parece que es importantísimo en esta historia. Y quiero ver ahora qué cara ponen. Todos. Vamos a conocer una persona que es muy importante. Y acá hay una avalancha de cosas que ya no se pueden frenar. Esto ya arrancó. Esta persona que va a aparecer acá conoce a tu papá. Se llama Gustavo. Y lo vamos a recibir de esta manera. Y vamos a ver qué es lo que sabe, qué es lo que quiere decir. Digo, acá la producción se mueve. Y con estas mentiras más todavía me parece que está bueno. Bien. Que podamos entender qué es lo que pasa. Bien. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va a vos? Bien. Todo bien. Todo bien. Gustavo, ¿vos lo conocés al papá de él? Sí, sí, sí. ¿O lo conocías? ¿O qué? ¿Cómo? No sabemos si está vivo, si está muerto. Estaría bueno que si vos tenés algo para decir, primero aclares un poquito esta situación. A ver. Bueno, lo conozco hace muchos años. No, no es de hace una semana. Ok. Sí, yo lo conozco hace muchos años e intento... Pero, ¿quién sos? ¿Quién sos que lo conocés? Bueno. ¿Venís acá? ¿Vos sos el que ibas a ver a esta familia? ¿Te presentás acá a decir que lo conocés? ¿Cómo? ¿Quién sos? Bueno, te cuento, Nico. Yo lo conozco hace muchos años y quiero que el papá de Ángel tenga un vínculo como corresponde. ¿El papá vive? Vive, sí, sí, vive. Pero, 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 para, para, para. Valeria miente. Porque, para, para. Valeria miente. Ella miente. Igual lo aceptó. Pero, digo, venía impunemente 17 años después, aparecía la vida de él. Es decir, él vive. Cuando la madre dice, él nos abandonó, nos dejó solos, lo crió una persona, acá está Juan. Digo, su papá. Digo, ¿cómo es esto? Venís vos como un emisario, un mensajero a decir, no, el padre vive. Vengo a ser el enviado del padre que vive y lo quiere conocer. Bueno, porque yo estuve hablando con el papá y él quiere tener un vínculo. ¿Está arrepentido? Sí, está arrepentido. Está arrepentido de tantos años no haber querido. Pero, ¿vos creés que no se acerca a él por miedo que él, no sé, le diga, tomátela, no te quiero ver, me hiciste mucho daño, no vemos... En Disney. Digo, ¿qué pensás que puede llegar a pasar? ¿Él tiene miedo de verlo a su hijo? ¿Le da miedo de verlo cara a cara? Y bueno, vos fijate cómo la mamá está reaccionando. ¿Vos creés que porque él le instaló el chip la mamá? ¿Después de tantos años aparece? Qué raro. Nico, escúchame. Yo no te conozco a vos, o sea que no sé. Valeria, un segundito. ¿Quién sos? No sé, la verdad. Un segundo porque... Para venir a complicarle la vida a mi hijo. Porque él estaba totalmente feliz con nosotros y hace días que venía raro. Valeria, mirá. Venía raro. Relajate un poco. Ahora ya sé. Porque pasaste. De estar en una postura decidida a ya empezar a enojarte. Cuando uno se enoja, pierde. ¿Vos le estás criticando a alguien que dice y conoce a tu expareja o al papá de tu hijo? Que vos en esta historia le negaste a tu hijo poder saber quién era su padre, por lo menos. Vos le contaste tu verdad, tu sufrimiento, pero no sé si él es responsable de eso. Vos le estás diciendo que su papá lo quiere conocer. Entonces veamos si hay una oportunidad, un camino de luz a tanta oscuridad, a tantas cosas. Mirá, Nico, el papá sufre... Vos que sos del padre, sos un amigo. El papá sufre por todo esto que está pasando. Y Ángel también. Ángel, que es el hijo, quiere tener un vínculo con el padre. Más allá que Juan sea el padrastro o el padre del corazón. Perdón, ¿no? Es el padre. Me da como que... ¿Quién es el papá? Bueno. ¿Quién es el papá? Vamos a una cosa. Juan es el papá. Tengo una oportunidad más. Porque mi paciencia está casi al tope y le voy a decir algo así. Tengo una oportunidad más. Él nos abandonó, hijo. O dejamos que esto se viva... Te abandonó, no sé. O dejamos que esto se viva y que tu hijo pueda vivir por lo menos esta oportunidad. O los retiro del programa a ustedes y él empieza a vivir su vida como merece. Digo, puede ser una oportunidad de escuchar y de respetar a los otros. O si siguen en esa misma postura ustedes, creyendo que lo que hicieron es lo mejor. Yo los retiro del programa. Seguimos con el programa. ¿Cómo lo que hicieron? ¿Por qué el padre? ¿Cómo lo que hicieron? Yo hice mal en Griego. ¿Cómo? A ver, pará. Yo hice mal. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. ¿Te interesa escucharlo a él? Sí. ¿Te interesa escucharlo? O sea, tu mamá ahora no la querés escuchar más. No. Hagamos una cosa. Vení, ubicate acá entonces. Ya está. No, porque vamos a decirlo, vení Lucho, ponelo... Ubicate acá. Ubicate acá. Es que si no es imposible, continúa. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar los micrófonos de ustedes. Y van a guardar un rato afuera. Gracias. Gracias. No, digo, porque si no... Gracias. Digo, no, no, sí, mi papá... Perdón, les pasó lo mismo. Ustedes. Saturados. Concierto, por Dios. Por Dios. El papá. Te digo que Ángel, una mano en el corazón con vos. Yo no, ¿eh? Muy duro. Pobrecito. Yo no estoy con él. Bueno, ok, ok. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué tenés para contar? ¿Qué tenés para decir? A ver, porque, digo, seguimos la historia con vos. Digo, ¿vos lo conocés a él? No. ¿Sabés quién es? No. ¿Vos lo conocés a él, Ángel? No, no personalmente, pero me han hablado de Ángel. Yo lo que te quiero contar es que el papá se quiere encontrar con Ángel, como ya estamos hablando. Sí. Sí, él es lo que me dijo a mí. Bueno, yo lo conozco hace muchos años, como te dije antes, y bueno, vos querés que te diga qué relación tengo con el papá. O sea, vos fuiste el nexo para poder acercarte acá. Soy la pareja, soy la pareja de... ¿Del papá? Del papá. Ah, ok, bueno. Bueno. Ah, bueno. Bueno, ok. Perfecto. Sos la pareja del padre. Está buenísimo. Encantado, hermano. Ahora vamos a empezar a hablar porque hasta ahora te tratamos como casi un NN que apareció de la nada. Sos la pareja del padre. Bien. Y vos tratás de decir, che, loco, errores cometemos todos. Estás, digo, viviendo, tenés vida, tenés tiempo de acercarte a tu hijo, acercate. Él está arrepentido. Él está arrepentido. Pero lo que hizo la mamá de decir que desapareció... Murió. Para la madre le murió y le dijo a su hijo a los 10 años que había tenido un accidente en el Delta. ¿Dijo algo así? Sí. Bueno, algo así había pasado, que en el Delta había tenido un accidente. Seguramente es lo que ella sintió cuando... Él se fue. ¿Y vos creés que él está dispuesto a conocerlo a su hijo? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. En realidad no es que pienso, me lo dijo. Yo quisiera saber si Ángel está totalmente convencido. ¿Vos querés conocer a tu papá? Sí. ¿Papá es gay? Claro. ¿Y qué? Bueno. ¿Te choca eso, sí? No. No, no me choca, pero... No, pero lo estás preguntando. Digo, sí, tiene un novio acá, acá lo estamos viendo, su pareja. No entiendo nada. ¿No entendés nada? No. Bueno, ya poco. No entiendo nada. Bueno, vamos a hacer una cosa, digo, vamos a ir a poco porque también es como que, claro, es fuerte, es fuerte para un pibe de 19 años que desde los 10 años es como que está sin rumbo, le están mintiendo y la madre diciendo, ella sí, y punto, ella sí, y punto. Digo, tu mamá es muy determinante también y no permite escuchar. A ver, vamos a ver esto. Déjame ver acá. ¿Lo estás tomando? Sí, 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 es él. Es mi hijo. Sí, 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 es él, es él. ¿Qué hago? O sea, ya tu viejo te vio, tu viejo tuvo un contacto con vos. ¿Por qué no se bajó a saludarlo? Bueno. ¿Por qué no se bajó? ¿Tenía miedo? Y sí. Y sí. Obviamente, después de tantos años que decidió desaparecer, pero bueno, la madre influyó en eso, o sea, él un poco decidió desaparecer, pero está arrepentido y la madre, la ex esposa seguramente influyó para que esto sucediera, que él se vaya, que abandone la casa, que abandone al hijo. A mí me parece que está muy mal, porque al hijo no hay que abandonarlo, más allá de los problemas de familia, ¿no? No, claro. O de pareja, o de pareja. A ver, vamos a hacer algo. Me parece que esto tiene que ser de dos nada más, digo, del hijo y del padre. Te voy a dar una noticia. Yo, perdóname, Nico, ¿puedo decir algo? Sí. Yo creo que ambos se merecen otra oportunidad. Un momento. Ambos. Ambos se merecen otra oportunidad. Sobre esa oportunidad que vos decís, tengo que comunicarte algo, digo, en nombre de toda la producción, tu viejo está acá. Dale, ¿sabes? Dale. Yo imagino lo que debes tener en la cabeza, lo que debes tener en la cabeza en este momento, es decir, estuve esperando todo esto años y años y años y cuando llega el momento no sé si lo quiero o no lo quiero. Está acá y nosotros no podemos forzar absolutamente nada. La saqué a tu vieja de plano, la saqué a tu mamá. Saqué a quien fue o es tu papá, a Juan. Para que no te sientas presionado, para que no te condicionen de nada. Si querés, puedo sacar a la pareja de tu papá. Y te puedo dejar solamente con tu hijo para que tengas un momento y lo conozcas. Sí, quiero conocerlo. ¿Querés conocerlo? Sí. Le quieren dar un consejo antes, no sé, me encantaría a Laurita a ver si le querés dar un consejo antes de que pase ese momento estaría bueno, ¿no? Bueno, más que nada me parece que sos un chico inteligente, me parece que tenés la cabeza abierta, solo que es mucha información nueva que no sabías y lo interesante va a ser para vos saber por qué tus padres se separaron, si tu mamá no pudo bancar la verdad sobre la vida de tu papá, por qué tu papá tantos años no se acercó. Ahora que ya sabés que hubo una mentira de por medio, me parece que te tenés que dar, como bien decía acá Gustavo, la oportunidad de conocer a tu padre, así que me alegro por vos, después la vida dirá. Quizás verlo para decir no te acepto o verlo para decir empecemos una vida juntos otra vez. ¿Carp qué quiere decir? No, perdón, para mí no se merece la oportunidad. No, perdóname Ángel, mirá que te banco, hasta digo te quiero dar un abrazo y todo eso, me pareces un buen tipo, pero te abandonó, ya está, no está mal que tu mamá te diga está muerto, tu mamá te crió, tu mamá te dio amor, sabés que siento que tu mamá se inmoló por vos, para que seas el hombre que sos ahora, con todas las letras. O sea, no debería conocerlo. No debería conocerlo. Silvia. Ay, estoy re feliz, estoy deseando que pasen los minutos. Te viene una vida fantástica querido, fantástica. Te vas a liberar de esa prisión, de ese carcelero enfermo, loco, y espero que tu madre reaccione en algún momento, por supuesto, terapia mediante, porque no creo que sola pueda salir de semejante locura. Ahora viene lo mejor, me preparo para verlo. A ver, vení para acá Ángel. ¿Quiere saber por qué se fue? ¿Quiere saber por qué se fue? Sí. Ubícate acá en el centro, por favor. ¿Te acuerdas de esa carta? Sí. Tu papá te quiere conocer. Vos hoy estás eligiendo conocerlo, ¿no? Vos hoy estás eligiendo que lo podamos hacer entrar y lo puedas ver. Y que puedas aceptar lo que él te diga o no. Lo único que puedo decir es que hay una profunda emoción en este momento. Gustavo. Sí. Te voy a pedir, por favor, que te ubiques acá en el atril. Bueno. Ha sido un protagonista importante para unir este lazo. ¿Vos fuiste el que escribió esta cartita? Sí, sí. ¿Sí? ¿Fuiste vos? Sí, yo fui. Bueno, acá hay un tipo que quiere ayudar. Quizá algo que estaba roto es un tipo que sirve para unir. Genial. Sí. La verdad que es muy buena onda. Lo tuyo, un corazón enorme. Está bueno porque a veces sirven esas personas que te hacen entender que por más que te hayas mandado, perdón la palabra, la cagada del siglo, en algún recoveco puede haber un perdón. Genial. Bueno. Genial. Mira, te voy a contar algo más. Tu hijo está más cerca de lo que vos pensás. Eh... Me metí en las manos, perdón. Tranquilo. ¿Querés un poco de agua? No, no, ten. Es como decir, che, tengo lo que siempre busqué. Ahora, ¿te imaginás lo que le vas a decir? ¿Qué sentís que va a pasar? Preguntarle. ¿Sabés qué está bueno? Te estoy preguntando esto porque cuando pase, no va a decir, no, pensé que iba a hacer esto, pero nada que ver. Y por lo menos para relajarte un poquito. Imagino que para él también debe ser fuertísimo. ¿Sabés dónde está tu viejo? ¿Sabés dónde está tu papá? ¿No te imaginás? Mirá. Gira acá. Tu papá está atrás de esta muralla, que quizás ha sido una muralla que represente un poco tu vida, la vida misma, ¿no? Está acá atrás. Atrás de esta pared va a aparecer tu papá. Cuando vos digas, cuando vos me digas, yo lo aviso a la producción, eso va a girar y va a aparecer tu viejo. Ahora. ¿Estás ok? Bien, bien, bien. Vamos a girar esto entonces. No entiendo. ¿Papá? Ay, mi amor. Sí. Ay, mi amor. Yo soy tu papá. Y nunca voy a poder pedirte totalmente perdón por lo que hice. Fue muy difícil. Yo no era feliz. Hoy estamos en tiempo quizá de que se entienda. No vivía feliz. No vivía feliz. Eran otras épocas. La familia. Tus abuelos. Todo me obligaba a tener una careta en mi vida. Y me fui. Y muchos pueden decir que lo hice de cobarde por no afrontar a un hijo. Pero es que yo jamás iba a ser feliz en esa mentira. Y me sentí una mierda. Y me sentí muy mal conmigo misma. Por haberte dejado a vos. Porque sabía que dejaba algo mío. Pero todos los días de mi vida me imaginé este momento de poder mirarte a los ojos sabiendo obviamente que que podés rechazarme. Pero no me importa porque te tengo acá enfrente mío y y para mí por lo menos es el momento más feliz de mi vida. Porque mi vida no fue fácil. Porque tomar en esas épocas esta decisión no fue fácil. Porque me pegaron. Porque me discriminaron. Porque me tiraron hasta lo más bajo. pero no pude salir. Y te empecé a buscar. Y en realidad yo fui la que escribí esa carta. Y yo empecé a perseguir tu vida. Y muchas veces mirarte desde lejos y y no saber qué hacer. No saber qué iba a pasar. Y te pido perdón, hijo. por no haberme acercado. Esto es lo que soy hoy. Esto es lo que te puedo ofrecer. Bueno, la verdad un momento súper emotivo en el programa. Y para vos también me imagino algo shockeante, raro. Pero acá está tu papá. Ahora es Jessica. Hola Jessica, bienvenida. Gracias por estar acá. De nada. Gracias a ustedes. Se debe estar moviendo el piso en este momento decir estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, las cosas que habrán pasado. o como dijiste recién pasó una película de tu vida que no es la que hubieses preferido. Te fuiste porque te estabas escapando de vos misma en realidad, ¿no? Estabas buscando ser vos. Y porque no iba a ser feliz. No iba a ser feliz. Porque, o sea, solo lo entiende quien tiene la condición. Porque no es un capricho. Y hoy sentís que quien sos, como sos, como te mirás al espejo. Hoy tengo mi identidad. Hoy sos vos. Hoy soy yo. Hoy sos lo que querés ser. Hoy tengo mi vida constituida. Hace muchos años que logré tener una vida constituida. En base de un montón de... Quizás los tiempos cambiaron, las leyes cambiaron, la gente cambió. Y fue ahí donde me animé a buscarlo. Porque en otro momento ¿qué iba a pasar? Te iban a seguir pegando de otro lado. ¿Quién iba a aceptar porque en otro momento era duro. Yo no iba a poder decir soy tu padre porque quizás me iban a empujar más al pozo donde yo ya me había tirado. Porque quizás muchos ven fácil la vida de una. Pero no es fácil. No es fácil. Incluso yo pensé que iba a ser fácil. Y nunca fue fácil. Vamos a hacer algo. Si él lo permite ella fue a ver ella fue quien escribió la carta en realidad. Me encanta porque su pareja también cubrió un montón de situaciones que ya para hacértelo más liviano quiero saber qué te pasa a vos y te gustaría que la pueda acercar que se pueda acercar un poco. Quizás a veces cuando uno está más cerca la energía fluye. una carta que recorre todo y a vos te cambia la vida a partir de ahora te cambia la vida para siempre para bien, para mal para donde quieras llevarlo te cambia la vida ya está la vida no es la misma. Si querés una pregunta acá tenés la respuesta. La respuesta que tu mamá nos animó a dar. Tu mamá prefirió matarlo. Digo, hasta hace poco tiempo estabas muerta. Pero yo no la juzgo igual a la madre. No juzgas, ya está. No la juzgo a la madre porque... ¿Qué iba a decir? ¿Cómo se lo decía yo también a ella? A ver. Que no me hacía feliz. ¿A vos te gustaría acercarte a tu hijo? Por supuesto. ¿A vos te gustaría que se acerque a vos? ¿O preferís seguir charlando así? Necesitamos hablar. ¿Preferís esta distancia? Claro. Y yo la acepto. Mirá, ¿puedes hacer una cosa? Ah, sí. Mirá, ponete un poquito para atrás, si querés. Tenés más a bajar. Despacito, por favor, con los escalones. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo, por favor? Ahí está. Ahí está. Me parece que esto es un contacto mayor. Bueno, Jessica, bienvenida. Gracias a ustedes. Quiero que me cuentes un poco quién sos hoy. ¿Qué sos hoy? ¿Qué haces hoy? ¿Cómo llegaste a ser quien sos hoy? Porque algo, digo, en tu introducción dijiste que fue un poco a los golpes, sufriste escaparte de algo que sabés que lo tenés acá y te perdiste un montón de momentos de su vida de ser dolorosísimo. porque este perdón no es fácil, ¿no? Pero también acepto que, y seguramente todos vean, primero necesitabas ser vos para después estar con tu hijo, ¿no? Si no ibas a ser un padre que no eras o alguien que no eras. Y no ibas a ser feliz. Porque yo creo... que venís a ser feliz y vivir la farsa que estaba viviendo, por más feo que te suene, que no fue por vos, sino porque no, no era lo que yo quería, no era lo que yo sentía. Y me escapé y... y empecé a transitar esto que era lo que yo sentía, no es humor, un fetiche, sino que yo sentía que no era. en busca de mi identidad. Me pasaron montones de cosas que no es para que tampoco tengas lástima de mí y con esto me tengas que perdonar. Mirá, él tiene una pregunta que cuando, digo, siento como que apareciste y lo enmudeciste, o sea, quedó frisado. Porque ha vivido un montón de emociones hoy, desde el enojo y las viene viviendo ya hace un tiempo, por más terrible que suene, es la verdad. Por más fea o más linda que suene, es la verdad. Vos querías hacer una pregunta. Querías preguntar, digo, antes de que aparezca, te verás que me dijiste si querías hacer una pregunta. Acá está, podés hacerla. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué fue? Porque tuve mucho miedo. ¿Qué fue tu vida? Tuve mucho miedo. O sea, el miedo te alejó. Tuve mucho miedo a que no me quieras. Wow. Claro. Tuve mucho miedo que me rechacen. Tuve mucho miedo a la vergüenza que me ha hecho pasar la gente que por ahí me discriminaba. ¿Vos entiendes? Que me decían que yo no era nadie como me iba a acercar a mi hijo. Que iba a ser una vergüenza para tu vida. miedo, terror, montones de cosas que me hacían no saber si realmente te iba a mejorar la vida o te la iba a arruinar. Necesitamos hablar. Tremendo, ¿no? Él está 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 shockeado. ¿De verdad? Bueno, Silvia, me gustaría ver qué ves. Doctor Car también, Laura. Una historia fuertísima la que estamos viviendo. En vivo, ¿eh? Estamos en vivo. A ver, Silvia. Bueno, primero un honor conocerte, Jessica. Un honor. Yo soy cabeza cerrada, ¿eh? Muy cerrada. Soy antigua, muy antigua. Un honor conocerle. Muchas gracias. Tu nivel de comprensión para con todos los demás, la verdad, hasta me avergüenza porque es impecable. Cuando te nombraron a la mamá de tu hijo, dijiste, no, por favor. Es que no la juzgo. No juzgas a nadie. Es maravilloso. Es maravilloso. Quizá tenga que ver con haber estado donde estuviste. Y quería decirte, Ángel, que me parece tan lindo lo que te va a pasar. Lo que te empezó va a pasar ahora. Me parece tan lindo. Nadie mejor que ella te va a comprender. Nadie. Así que vas a vivir mucha libertad en todo el sentido. Me encanta. A ver, Laurita. Ahí voy con este car, que lo veo un poco más enojado. Ángel, hola, Jessica, bienvenida. Yo quisiera hablar con vos porque no es fácil lo que tenés que vivir porque está tu realidad, puede estar tu amor, está la sociedad, están tus amigos, está tu mamá. Hay tanto para hablar, pero sé que Jessica te va a acompañar y te tenés que permitir querer a una persona que es tu papá, que hoy es Jessica. tenés que entender que hay una persona que te quiere y que es mejor en la vida que te quiera. Que no quiere decir que yo vine a quitarle el lugar a nadie. Nada. Yo no vine a quitarle el lugar a nadie. Pero para él no es fácil. No vine a pelearme con nadie, simplemente que... Por eso no te quiero cruzar, no quiero amargar la cara. Este es el sueño de mi vida. Vos estás flotando. Hoy no muero en paz. Ay, tinda. Ver tus ojos y saber que algo mío está en el mundo. Para bien o para mal, hoy es un día muy especial, muy importante para mi vida. Y aparte, te están viendo miles de personas y son ustedes dos nada más. Es como que puede estar en el mundo, pero están ustedes dos. A ver, Carl, a ver qué quiere decir usted, doctor. Escucha, ¿eh? Estoy también muy movilizado. Jessica, te hablo de padre a padre, de padre a madre, con mucho respeto. Te banco a muerte. Divina, genia, total. Pero le... Perdón la expresión, le cagaste la vida ya. No. En su momento le cagaste la vida. Y no puedo perdonarte. Es que solamente las personas que... No puedo perdonarte. Solamente las personas que lo sentimos podemos opinar y acepto tu opinión y está perfecta. Acepta lo que estoy sintiendo. Pero solamente las personas que lo sentimos somos los que vamos a saber las decisiones que pueden ser un error que tomamos. Pero fuiste muy egoísta. Perdón. Pero fuiste muy egoísta. ¿Saben qué pasa? Que yo, digo, trato de ponerme un poco en la cabeza de él, aunque no es imposible. Hasta hace media hora para él vos estabas muerta. Tenía un padre muerto. Un padre muerto. Tenía un padre muerto. La historia que tuvo durante 19 años de su vida. Yo imagino el lugarcito donde se lo hicieron a los 10 años. Mirá, Ángel, tu papá murió en un accidente, en una lancha, no sé, en el Delta. 10 años. Él así, grabó eso, ¿no? 18, 19 años. Me tocó un día recibir una carta bajo la mesa. Acá está la carta esta, ¿no? Con una foto tuya y él, de bebés. De bebé. Dice, ¿qué carajo? Digo, perdón, ¿por qué si papá estaba muerto me llega esto a mí? Mamá, ¿qué pasa con papá? Está muerto. Mamá, está muerto. Y la madre siempre con el mismo cassette, ¿no? Está muerto. ¿Tení vas a dar un pasito más? Yo creo que hoy diste un paso grande, ¿no? O un pasito más. Acercate hasta la foto, hasta el marco de la foto y vos también. ¿Ves una persona honesta? ¿Ves una persona mentirosa? ¿Ves una persona que viene con ganas de perdón? ¿Ves una persona que quiere recuperar lo perdido? ¿O ya todo es en vano? ¿Qué sentís? Yo solo puedo decirte que me gustaría tener la oportunidad de recuperar. Sé que es duro, sé que es fuerte, pero de poder guiar tus pasos sin invadirte, ¿no? De acá al resto de lo que me quede de vida. Voy a proponer algo. Voy a activar el Instagram en vivo para que la gente comente ahora en tiempo real. Para que te diga cosas a vos, para que le diga cosas a Ángel. Lo van a ver ahora. Si entran a arroba ngmagaldi, ya está transmitiendo en vivo. O sea, entras ahí, lo pongo en el graph rápido para que lo vean y entren arroba ngmagaldi, ahí se van a sumar la transmisión y van a poder mandar comentarios. Yo los voy a ir leyendo. Acá estoy enfocando y con todo el respeto, ¿no? Digo, ¿te llamamos papá? Sí, por supuesto. ¿Te sentís papá? ¿Te sentís mamá? Digo, ¿cómo es para también entenderlo para él? ¿No? ¿Qué sentís que sos ahora? Y es como a vos lo veas. Yo lo voy a aceptar. Chao. Que te llame, qué guay. Qué respuesta hermosa porque a vos, digo, a vos la gente no te tomas y qué ves acá. Oh, te deben haber bardeado, te deben haber discriminado, un montón de cosas en tu vida, la vida que le pasa un montón. Saludar, un ejemplo de vida, un abrazo gigante, te dicen, no, estamos en vivo, Arroba ngmagaldi, ahí entran y van mandando comentarios, yo se los voy leyendo, están viendo a Jessica hoy con este deseo o sueño de revancha que porque este momento dure esto nada más minutos o dure toda una vida, esto para vos es tu vida. Ya es como que dijiste recién, puedo morir en paz, es lo que necesitaba, mirar a mi hijo y decirle las cosas como son. Gracias a toda la gente que se está sumando, lo está mirando ahora. Bueno, hay miles y miles de comentarios ahora, imagínense que agarran el teléfono y están viendo la tele en este momento, una genia Jessica, se merece una oportunidad, te admiro Jessica, te dice Sonia acá en vivo. Esto está pasando ahora a toda la gente que se suma, arroba ngmagaldi, ahí se suma a la transmisión en vivo de Instagram. Obviamente que para él es fuerte, merece una oportunidad junto a su hijo, se lo merecen, es una genia. Está totalmente emocionada, totalmente emocionada. Esto está pasando ahora, mientras ves la tele podés ir comentando y mandando mensajes, genia te dice Ludmila, las cosas que le estarán pasando por la cabeza, las veces que le habrán dicho no podés, ¿a dónde vas? ¿De qué te escapás? ¿Por qué te escapás? Se escapaba de lo que le pasaba adentro suyo. Otra oportunidad, otra oportunidad. Bueno, es increíble la cantidad de mensajes, les agradezco. Esto es una muestra de que me parece que la gran mayoría de la gente que está mirando que agarra el celu, porque hay miles y miles de personas que agarra el celu, se mete un ratito en las redes y tiene la oportunidad de comentar. Están aceptando mucho esta historia, digo, bajo tu emoción y todo lo están aceptando. Gracias a todos voy a cerrar esta conversación que estamos teniendo así en un ratito, porque me parece que está bueno que también desde algún lugar donde estés sepas cómo la mirada tuya puede llevar a una sombra tan oscura a una persona que está tratando de identificarse y asumirse tal cual se ve y se quiere. Y que no está buscando que vos, digo, seas lo mismo. Está buscando simplemente que aceptes. Es un mensaje que le ha pasado a muchísima gente, toda la gente trans o LGBT, digo, a toda la gente que está luchando por conseguir su identidad y sentirse bien con uno mismo. Y a vos como hijo me parece que te estás llevando a una persona, esto es opinión personal, súper valiosa. Sé que a vos también te deben pasar cosas de decir, che, ¿por qué tanto tiempo? Venís tanto tiempo después a partirme la cabeza y a cambiármelo. Bueno, peor que nada es algo, ¿no? Y esto me parece que es mucho. Necesito tiempo. Necesitas tiempo. Un abrazo, nada, todo muy fuerte. Es todo fuerte. Vamos a respetar, pero ¿saben qué? A partir de hoy te comprometes por lo menos a empezar a tener un contacto, a conocer, a preguntar. Necesitamos hablar. Él está en shock. ¿Aceptás? Te está dando la oportunidad de necesitar hablar. Parece la mamá como que está ahí. Pero bueno, logramos algo. Por supuesto. Y a vos también, como su pareja me parece que ha hecho muchas cosas. Gustavo haciéndote creer que esto era posible y hoy lo estás viviendo. Me ha apoyado muchísimo. Yo lo voy a dejar acá. Mírense, disfrútense, quédense el tiempo que deseen, porque el programa ha finalizado. Hemos terminado una historia de amor, de desamor, donde la quieras ver. Y la mamá también comprenderá desde algún lugar que esto va a ser. Ya es. Ahí están los dos. Gracias. Gracias.